La justicia orteguista inició los juicios políticos fabricados en contra del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, y otros seis sacerdotes de la Iglesia Católica, convocando a testigos falsos. Denunciaron juristas que analizaron la información del Poder Judicial. Entre los testigos citados por la jueza orteguista Nadia Tardensía, se destacan paramilitares, policías y funcionarios públicos. Además, la justicia orteguista declaró culpable al padre Óscar Benavides, primer sacerdote condenado por los supuestos delitos de conspiración y divulgación de noticias falsas, mismos por los que han sido acusados los demás religiosos. Entonces sí, lógicamente estos testigos y peritos que van a ser llevados ante el judicial en contra del obispo Rolando José Álvarez y en contra del resto de sacerdotes, son testigos falsos, son testigos y peritos falsos que el mismo régimen está utilizando para crear el mayor daño posible y dar una apariencia de legalidad en este proceso judicial. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene el silencio tras la detención en la dirección de auxilio judicial conocida como El Chipote, del comisionado general en retiro Adolfo Marenco, exdirector de investigación e inteligencia de la policía. Marenco fue detenido el viernes pasado en su domicilio en Managua, donde se encontraba en casa por cárcel de facto después que 50 días atrás había sido mandado a retiro. Fuentes vinculadas a la policía revelaron que la caída de Marenco se produjo cuando desacató una orden de Rosario Murillo y su encarcelamiento ocurrió para evitar un supuesto intento de fuga del país con los secretos de la dictadura. Es una persona que no solo maneja información sensible de la policía, sino de las diferentes instituciones y órganos paralelos que han participado activamente en esta política de represión. Muestra que ese círculo de confianza tiene fisuras y que hay un malestar incluso dentro de la misma policía. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia denunció la violación a la Convención de Viena porque el régimen de Ortega le impidió a Francia brindarle atención consular durante el juicio político a las ciudadanas nicas francesas Janine Jorviler y Ana Carolina Álvarez Jorviler. Janina y Ana Carolina, madre e hija, fueron condenadas este 18 de enero por la justicia orteguista por los delitos fabricados de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y divulgación de noticias falsas. La Cancillería francesa señaló que sigue de cerca la situación de sus ciudadanas, que fueron secuestradas el pasado 13 de septiembre junto al esposo de Ana, el nicaragüense Félix Royce, condenado a 10 años. La captura de estos tres ciudadanos ocurrió como un acto de venganza cuando la policía no encontró a Javier Álvarez, padre, esposo y suegro de los detenidos, respectivamente, quien era el perseguido político. Decenas de personas que dormían a las afueras de la Dirección General de Migración y Extranjería en San José, Costa Rica, a la espera de un cupo para solicitar refugio, fueron desalojados la mañana del viernes 20 de enero por la policía. La aglomeración se produjo a raíz de que el presidente Rodrigo Chávez anunció a finales del año pasado nuevas disposiciones y trabas para solicitantes de refugio en Costa Rica, incluyendo la eliminación del otorgamiento de citas para solicitantes de refugio vía telefónica y por el sitio web de la institución. Las autoridades ticas informaron que seguirán dando los 50 cupos diarios, los que resultan insuficientes, según denunciaron organizaciones que defienden a los migrantes. Adilia Eva Solís, presidenta del Centro de Derechos Sociales de la Persona Migrante Senderos, calificó la medida como represiva y advirtió que no resuelve o agiliza el proceso, ni permite el acceso de las personas a sus necesidades de protección. El régimen sandinista recetó incrementos de más del 330% a las alcaldías que ahora están en su poder y que antes castigaba por tener administraciones opositoras, confirmó un análisis de datos de confidencial basados en los presupuestos de 2018 a 2023. Las cinco alcaldías que recibirán un mayor aumento en términos porcentuales serán las del Almendro en Río San Juan, Santa María de Pantasma y el Coa en Ginotega, Murra en Nueva Segovia y la Trinidad en Estelí. Hasta 2022, todas estas alcaldías eran gobernadas por el partido CxL. Las votaciones municipales de 2022, que terminaron con el régimen de Daniel Ortega controlando las 153 alcaldías del país, convirtieron a Nicaragua efectivamente en un estado de partido único, sostiene el informe más reciente de la unidad de inteligencia de la revista The Economist. La prestigiosa publicación recalcó que hubo una eliminación de los candidatos de la oposición, realizada antes de las votaciones, y por ello habrá un estricto control que ejercerá el Frente Sandinista sobre el sistema político en los próximos años. Ocho partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de Hacienda, la Policía, el Ejército, la Corte Suprema de Justicia y otras cuatro instituciones, concentran más de la mitad de los ingresos adicionales esperados entre 2022 y 2023, conforme a los proyectos iniciales del Presupuesto General de la República para ambos años. Después de las alcaldías, el Ministerio de Hacienda es el que mayor aumento recibirá en 2023, al pasar de los 1.597.8 millones asignados para 2022 a 2.545.2 millones en 2023. Marta del Socorro Uvilla, madre de los presos políticos Marvin Castellón Uvilla y Marlon Castellón Uvilla, este último excarcelado en diciembre del 2021, está siendo procesada por la supuesta comisión de un delito, hasta ahora desconocido. Uvilla fue sacada de su casa por miembros de la policía la madrugada del 11 de enero. Horas después fueron detenidos los opositores políticos Javier Espinosa, Telma Banegas y José Ricardo Muñoz López. Según el asunto judicial, los cuatro fueron acusados penalmente por el fiscal Luis Carlos Mongalo por la supuesta comisión de un delito que fue omitido en la versión electrónica del expediente judicial. El nuevo embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, Frank Mora, pidió a los miembros del organismo mantener la presión contra los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba para que regresen a la democracia. Mora consideró que los Estados miembros no pueden permanecer callados cuando un gobierno silencia a la oposición e intimida a la sociedad civil. En ese sentido, puso el ejemplo de Nicaragua, país al que exigió la inmediata e incondicional liberación de los presos políticos bajo el régimen de Daniel Ortega. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.